Comenzando apenas a vivir, esta muchacha de 18 años, llena de energía, pronto iba a sufrir una terrible tragedia con consecuencias catastróficas que la seguirían por el resto de su vida. La tarde del 17 de septiembre de 1925, el camión en el que viajaba Frida con destino al pueblo de Coyoacán, chocó con un tranvía. El camión se partió en dos y el cuerpo de Frida quedó destrozado. Mentiras que uno se da cuenta del choque, mentiras que se llora. En mí no hubo lágrimas. El choque nos botó hacia adelante y a mí el pasamanos me atravesó como la espada a un toro. Las consecuencias del choque fueron desastrosas. El hombro izquierdo fuera de lugar, dos costillas rotas, tres fracturas en la columna vertebral, tres fracturas en la pelvis, once fracturas en la pierna derecha y el pie derecho dislocado y aplastado. Desde este momento el dolor y la lucha contra este se convertirían en los temas centrales de la vida de Frida. Después de pasar un mes hospitalizada luchando por su vida, siguió un largo periodo de recuperación en su casa. Casi inmovilizada a causa del corsé de yeso que debía utilizar, Frida comenzó a pintar. Me aburría muchísimo allí en la cama. Por eso decidí hacer algo. Robé unas pinturas al óleo de mi padre y mi madre me mandó a hacer un caballete especial puesto que no me podía sentar. Así empecé a pintar. Sus primeros retratos muestran una fuerte influencia de la pintura renacentista italiana, especialmente de Botticelli. El primer autorretrato lo hizo en 1926 como regalo para Alejandro, su novio, quien se mantenía cada vez más alejado de ella. Pintó este cuadro como un intento por retener a la persona que más amaba. No lo consiguió. Pintar se convirtió en el arma con la que pelearía sus más duras batallas. Las del amor y las de sus terribles padecimientos físicos que no la abandonarían nunca. Para 1928, Frida Kahlo se encontraba recuperada del accidente. Sin embargo, la ilusión de convertirse en médico se había esfumado y nunca regresó a la escuela. Continuaba pintando en su casa. A sus 21 años era ya una mujer con una clara postura política, seriamente comprometida con sus ideales. Simpatizaba con el Partido Comunista, portaba camisas rojas y distintivos del partido y asistía a sus reuniones. Fue precisamente en una de estas reuniones a través de la fotógrafa Tina Modotti que probablemente conoció a Diego Rivera, aunque a ella le gustaba contar la historia de su primer encuentro de otra forma. Diego estaba en los andamios pintando cuando fui a verlo con mis cuadros. Sin más le dije, Diego, baja. Vengo a mostrarte mis cuadros. Si te interesan, dímelo. Y si no, también, para ir a trabajar en otra cosa y así ayudar a mis padres. Entonces él me dijo, me interesan mucho tus cuadros. Ve a tu casa, pinta un cuadro y el próximo domingo iré a verlo y te diré qué pienso. Desde el comienzo, Diego Rivera quedó impactado, tanto por el talento artístico de Frida como por su particular belleza, y no dejó pasar la oportunidad para cortejarla. Diego era muy feo, pero aún así era capaz de cautivar con sus encantos a las mujeres más hermosas. Y Frida no se hizo esperar. Se casaron el 21 de agosto de 1929. Él de 42 años y ella de 22. Es notable la influencia que tuvo Rivera en la pintura de Frida durante este periodo. Los fondos, los colores, las composiciones, incluso la textura y el modelado se parecían. Sin embargo, esta temprana influencia fue pasajera. Y pronto la haría a un lado, sustituyéndola por los trazos y temas tan característicos de su propia pintura. Después de la boda, los Rivera se fueron a vivir a Cuernavaca, donde Diego había sido comisionado para pintar un mural. Al poco tiempo, Frida sufrió el primero de muchos abortos. Estaba muy desilusionada y no era sólo la pérdida del bebé lo que la tenía tan triste. Sin haber cumplido todavía un año de casada, Frida comenzó a vivir en carne propia las consecuencias de una peculiar característica de su esposo. Su incontrolable incapacidad de ser fiel. El maestro era un ser muy encantador que descubría la belleza en todas las mujeres. Era un hombre muy galante y entonces muchas mujeres se enamoraban locamente del maestro Rivera. Esta sería la dolorosa realidad con la que Frida Kahlo tendría que vivir el resto de su vida. Sufrí dos accidentes en mi vida. El primero ocurrió cuando me atropellé un tranvía. El otro accidente es Diego. Con esta misma intensidad de sentimientos vivían también momentos de profundo amor. Diego le escribía cartas encantadoras en las que la llenaba de besos y la llamaba la niña de mis ojos. Frida, por su parte, vivía para Diego. Le gustaba tener la casa muy limpia y le hacía que le cocinaran sus platillos preferidos. Ella tomaría un pequeño barco a él cuando estaba trabajando en un mural. Siempre se cubriría con una hermana hermana, y quizás pequeñas flores y cosas deliciosas para él comer. Creo que era el centro de su vida. A Rivera siempre le gustó que Frida vistiera los trajes típicos de las mujeres indígenas de México. Entre los preferidos de Frida estaba el que usaban las mujeres del Istmo de Tehuantepec, una comunidad organizada por un matriarcado. Frida llamaba mucho la atención con sus trajes y su vistosa joyería, especialmente en Estados Unidos, donde pasó los siguientes cuatro años, debido a los múltiples encargos ofrecidos a su esposo, y en donde comenzó a descubrir ese mundo de imágenes por las que hoy es tan admirada y reconocida. Frida Kahlo llegó con Diego Rivera a San Francisco en noviembre de 1930. Desde su llegada, él se dedicó enteramente a su trabajo, y por supuesto a sus modelos, asistentes y admiradoras. Los problemas entre ellos continuaron. Fue una verdadera fortuna para Frida contar con la amistad del Dr. Eloesser, un médico de San Francisco que había conocido en México, y que sería no solo su confidente sentimental, sino también su mayor apoyo como consejero médico hasta el final de sus días. Dejando los trastornos sentimentales a un lado, Frida toma de nuevo el pincel y produce un cuadro con el que revela su universo fantástico. Sus pinturas se han convertido en un estilo folklorico, o un primitivismo elegido. En un retrato que pinta al año y medio de casada, Frida representa a Rivera como un gran artista. El arte siempre sería para él su pasión, y ella, pequeña a su lado, tomaría el papel de la amorosa esposa del genio. A pesar de que en Estados Unidos Frida estaba ya creando obras importantes con un estilo más definido, no se sentía todavía segura como pintora. Jugaba a pintar pequeños lienzos escondiéndose detrás de su esposo, el gran maestro pintor de grandes espacios. La enorme fama de Diego Rivera los llevó de San Francisco a Nueva York, y después a Detroit en abril de 1932. Rivera estaba feliz en Estados Unidos, donde su trabajo era admirado y reconocido por todos. Frida, por el contrario, aborrecía a Detroit. Todo le parecía inferior a México. La situación empeoró al quedar embarazada de nuevo. Esta vez tampoco pudo retener al bebé, y lo perdió en un sangriento aborto. Pasó 13 días en el hospital, y fue aquí donde ideó el primero de una serie de autorretratos que harían de Frida Kahlo una de las pintoras más singulares de su tiempo. Frida empezó a trabajar en una serie de obras maestras que no tienen precedente en la historia del arte. Cuadros que exaltan las cualidades femeninas de la verdad, la realidad, la crueldad y el sufrimiento. Ninguna mujer jamás plasmó en un lienzo la misma poesía agónica que Frida creó durante ese periodo en Detroit.